Ahí está chicos Ahí volví a compartir Quería estar seguro Que estuviéramos Que estuviéramos Grabando Pero sí Ahí se está Se está haciendo Lo que les mencionaba Para retomar el tema Ustedes si quisieran En algún momento Cambiar de su Workspace Es decir Cambiar el entorno Digamos de trabajo Con el que ustedes Estén programando O estén desarrollando No es más que venir A la opción File Switch Workspace Le dan a la opción Other Y ahí seleccionan A qué carpeta Quieren cambiar Bien Ustedes al momento En que cambian de carpeta Automáticamente El Project Explorer Les va a traer Todos los proyectos Estén dentro De esa carpeta En este caso Yo tengo tres Nada más Que fueron los que Estuve trabajando En estos últimos días Pero van a ver Que a medida Que vayamos desarrollando La materia Se va a ir generando Y se va a ir completando Esta carpeta Con distintos proyectos Que llevemos adelante Bueno en la parte inferior Tenemos un Quick Start Panel En un panel De Digamos De De trabajo rápido En el que Pueden seleccionar Digamos Varias de las opciones Como Generar Proyectos Importar Proyectos Existentes Seleccionar Librerías Exportar Un proyecto En .zip Que eso lo vamos a utilizar Bastante Durante la materia Todas las Grandes Digamos Cantidades de opciones Con las que vamos a trabajar Se va a seleccionar Desde Desde acá Digamos Desde el recuadro De acá a la izquierda Bueno En la pantalla central Tenemos el código Puntualmente El editor Es un editor De texto Muy sencillo En este caso Tengo un .h Un header abierto Pero podría ser Un .c O cualquier Un .txt También Digamos Yo dentro De mis proyectos Si quisiera Imagínense Que yo esté trabajando Sobre Sobre este proyectito Podría generar Un archivito Bien Que sea Prueba.txt Un texto plano Y yo acá puedo generar Mis anotaciones Del proyecto Bien Clase 2 del 04 O sea Ustedes esto Tranquilamente Lo pueden hacer Todo lo que son Manejos De textos planos Y de archivos De texto plano Lo pueden hacer Y lo pueden incorporar A sus proyectos Es algo muy sencillito De realizar Bueno En este caso Tengo abierto esto En la parte inferior Van a encontrar Otra área de trabajo Que vamos a utilizar Bastante Sobre todo Vamos a utilizar Mucho La pestaña De problemas La pestaña Dedicada a problems En donde ahí Van a surgir Los distintos problemas Que podamos llegar A tener A la hora De compilar Un programa O bien A la hora De querer De vaguear Algún programa Los warnings Y los problemas Van a surgir En esta pestaña También tenemos En este caso Una pestañita Dedicada A los software Development kits Que ahí les hago Un paréntesis El MSU Expresso Está orientado A los SDK Es un acrónimo Que vamos a utilizar Bastante Durante el año De hecho Nuestra LPC 1769 Nuestra Embed Artist Lestic Revisión B C o D Que ustedes pueden tener Termina siendo Un SDK Que ya viene Preconfigurado En En el MSU Expresso Así que eso Nos va a dar Algunas facilidades A la hora De trabajar Pero bueno Uno tranquilamente Podría instalar Otras SDK Existentes Bien Podría tener Un SDK Que no estuviera Incorporada Dentro de MSU Expresso Y la podría Empeber Sin ningún problema Digamos Sin ningún tipo De problema Y eso Nos habilitaría Ciertos Trabajos A la hora De configurar El sistema Que lo hacen Bastante Más sencillo De trabajar Bueno La solapita Properties Tiene que ver Con las propiedades De los archivos Eso ya lo Conocen Consola Acá es donde Ustedes van a ir viendo Las distintas Compilaciones Que ustedes pueden Arriciendo Depuraciones Inclusive Fíjense Acá yo hice Un debug De un Programita De ejemplo Hice la compilación Y acá tengo La apertura Se hace Un desmenuce De Cómo se compone Ese código Bien A nivel Flash Y a nivel RAM En las distintas Esto lo vamos a ir viendo Durante la clase En las distintos Bancos de trabajo Que tiene nuestro Microcontrolador En donde No solamente Tienen La utilización A nivel Bytes El tamaño De la región Total Y además Tienen el porcentaje Que no es ni más ni menos Que hacer la división Entre el usado Respecto al tamaño Total Y bueno Multiplicarlo por 100 Para hallar el porcentaje Esta información Termina siendo Bastante útil Y bueno Acá básicamente Me está dando La misma información Me está diciendo Que el programa Que yo compilé Hace un momento Tiene 4020 bytes Es decir 4 kilobytes 0 bytes A nivel Variables locales Tiene 16 bytes En el Segmento BSS Que es el Segmento inicializado De variables globales Y en total Me da 4036 Este valor No tiene mucho sentido Yo digamos En lo particular Yo me quedo Simplemente con que Mi programa tiene 4 kilobytes De flash Y 16 bytes De RAM Es un programa Con muy pocos Requerimientos En cuanto al Microcontrolador Nosotros La clase pasada Ya habíamos hecho Una muy breve Introducción Del microcontrolador Habíamos convenido En que íbamos a tener 512K De memoria flash Destinadas para La memoria Digamos ROM De nuestro programa Para nuestro código Propiamente Y 64K De memoria RAM Que van a estar Destinadas a nuestras Variables Nuestros vectores De trabajo Eso era mucho Poco Habíamos Consensuado En que Muy probablemente Para la media De nuestros proyectos Alcance De hecho alcance Sobradamente Por ahí Algunos de los proyectos Si quisiera trabajar Con procesamiento De señales Con algún display Gráfico Va a hacer uso De más recursos Pero eso no quiere decir Que va a tener problemas Con los recursos Les va a sobrar Generalmente No van a tener Un problema Bueno Después tenemos Una pestañita De terminal Que Si uno Hiciera Printf Y demás Digamos Cuestiones Sobre el código A la hora De depurar Aparecerían En la terminal En la terminal De acá Digamos De trabajo Sobre el lado De derecho Tenemos La opción De memoria En donde Podemos ver La memoria En este caso Porque bueno No tengo El micro Seleccionado Pero acá Uno podría ver Cuando está haciendo La depuración La memoria Del micro Es decir Uno podría ingresar Puntualmente Al mapa De memoria Del micro Y ver Cuánto vale No sé Una variable Ubicada En la posición 0x F F F E Para decir algo O sea Uno puede hacer Una depuración A nivel byte Muy precisa Con esta solapita Y después Esto que es nuevo En MSU Expreso Uno puede ver El heap Y el stack Cómo se está utilizando A la hora De depurar Siempre esto A la hora De estar utilizando El sheet Bien Otra cuestión Básica Para mostrarles Es respecto a Me quedo acá Respecto A las perspectivas De trabajo El MSU Expreso Tiene varias Perspectivas Imagínense Que se yo Que yo Vengo a una perspectiva Orientada A state charts Que me la generó El state chart En este En este caso Y fíjense Cómo cambia Se llama Perspectiva Pero en definitiva Lo que está cambiando Es el entorno De trabajo Fíjense Digamos que Se reacomodan Algunas ventanas Dependiendo De la perspectiva Que uno seleccione ¿Por qué es esto? Porque imagínense Que ustedes están Escribiendo código Cuando ustedes Están escribiendo código Lo que quieren Es que La ventana De editor de texto Sea una ventana grande Para que ustedes Puedan trabajar cómodos Ahora Cuando ustedes Pasan a depurar El micro Claramente Ustedes Van a necesitar De otras ventanas Que les van a proveer De otra información Más cómoda Entonces Es por esto Que el MSU Expresso En realidad El eclipse Porque el entorno Sigue siendo eclipse Es por eso Que el eclipse Genera distintas Perspectivas De trabajo Que uno Las va moldando A la necesidad De cada uno Si ustedes Quisieran Modificar las Perspectivas No es ni más Ni menos Que venir a Windows Perspective Pueden Abrir alguna Perspectiva Ya existente Como esta Por ejemplo Que es una Perspectiva Básica Que ya viene Con el MSU Expresso O bien Pueden Customizar Su perspectiva Se generan Un customize Y no es ni más Ni menos Que Tildar las opciones Que ustedes Quieren agregar A su perspectiva De trabajo Que les va a resultar Cómoda O destildarlas Que no les resulta Cómoda Y pretenden Ganar lugar En otro lado Eso simplemente Es Desde acá Desde Windows Perspective Pueden Abrir una Perspectiva Existente Pueden Customizar Una perspectiva Para ustedes O bien Pueden guardar Una perspectiva Que ya ustedes Hayan Customizado Y les resulte Cómoda De la forma Que ustedes quieran Bueno Hasta acá Entiendo Que no tengo Preguntas Porque No escucha Nadie Cualquier cosa Me avisan Pero entiendo Que venimos bien A ver si los puedo Poner Acá los pongo Del lado derecho Les hago Una consulta A ver si Alguno me contesta Yo acabo De poner Una solapita De participantes De mi Zoom Ustedes eso Lo ven En su pantalla O sea Les está sacando Parte de mi Proyección O no 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 la vemos Ah perfecto Listo Porque del lado derecho Yo los tengo a ustedes Así que Me quedo Tranquilo Espero que no les estoy Sacando Parte de Visión Digamos De mi De mi Pantalla Bueno Entonces Esta es una Introducción Muy rápida A MSU Expreso Ustedes lo van A ir viendo De hecho Va a ser nuestra Herramienta de trabajo Durante todo el año Van a estar Re contra cancheros Con esto Ahora vamos a Trabajar un poquito Sobre las pestañas Las pestañas Superiores Pero ya Digamos Lo que respecta A perspectivas Creo que les mencioné Lo que vamos a utilizar Project Explorer A la hora Digamos De explorar Los distintos Proyectos Que tengamos Y los distintos Obviamente Además de las distintas Carpetas El Quick Start Panel Que es un Quick Start Que es un Inicio rápido Que se va a usar Bastante a la hora De exportar Proyectos Importar Proyectos O bien Compilar Bien Por ejemplo Si yo quiero Compilar Vengo acá A Build Project Y a Build Es algo más sencillo Pero tengan en cuenta Que todo lo que está Acá en Quick Start Panel Lo van a encontrar En otras opciones Del Del software Bien O sea Digamos Esto es simplemente Un acceso rápido Un atajo Pero por ejemplo El programa Yo lo puedo hacer Le botón derecho A la carpeta Y le puedo dar Un Build Project Que es lo mismo Que venir acá A Build Your Project Es una cuestión Simplemente De acceso rápido Después en las pestañas Superiores Les menciono Algunas rápidas Nada más Bueno File Lo vamos a utilizar Un momentito Cuando generemos Los proyectos Recuerden que si quieren Cambiar su Workspace En algún momento Lo tienen dentro De File Switch Workspace Other Ahí seleccionan Lo que ustedes quieran Bueno Venimos A la opción Search Que es una opción Bastante Bastante interesante Tiene un motor De búsqueda Muy avanzado El Eclipse Ustedes pueden Buscar Alguna palabra Inclusive hasta Con opciones De Case Sensitive O no Lo pueden buscar Completamente En todo El Workspace Bien O sea Ustedes por ejemplo Están buscando Una variable La definición De una variable No es ni más ni menos Que escribirla acá Y el software Se los va a buscar Dentro de todo El Workspace Si ustedes así Lo quisieran O del lugar puntual Miren Vamos por ejemplo A nuestro proyecto En este caso Es un proyecto Muy sencillito Creo que no tiene nada Inclusive Vamos a buscar La variable Y O vamos a buscar Por ahí El No Operation Que es algo más Ahí está No Operation Lo va a buscar Directamente En nuestro Workspace Yo lo voy a dar En nuestro Working Set Para no Generar problema Ahí no me lo encontró En el Working Set Esperen que Vamos a pasar El Workspace No me lo No me lo encontró Recién Case Sensitive Ahí está Ven Automáticamente Nos trae En todo En nuestro Workspace En donde En donde encontró El No Operation En este caso Lo encontró Dentro de Ejemplo Y dentro De LPC Chip Que ahora vamos a ver Que es el LPC Chip También lo encontró En algunos lados La definición Así que Esto Ténganlo en cuenta Que existe Y es cómodo A la hora de trabajar Con los proyectos Sobre todo Con proyectos grandes Que ya tienen Varios includes Y varios Archivos fuentes Distintos Bueno Para trabajar Y buscar cosas En común Y patrones En común El Search Es bastante cómodo Después bueno Tienen la opción De Project En donde pueden Dar también Lo mismo Que les mencioné Dentro del Quick Start Lo pueden hacer acá O sea Todo lo que son La compilación Del programa La pueden generar A través De Project Config Tools Son herramientas Interesantes De configuración Gráfica Del microcontrolador Bien Uno podría configurar Un pin como entrado Como salida En forma gráfica O un clock En forma gráfica Eso digamos Está incorporado Dentro de MSU Expresso El EPS Expresso No tenía esta opción Bueno Después tenemos El RAM Que es cuando uno Quisiera Debuguear el programa Todo esto Igual lo vamos a hacer Desde Quick Start Probablemente O desde el botón derecho Pero sepan que acá También están las opciones Tiene un analizador Lógico muy sencillito Incorporado En donde uno puede ver Las distintas trazas De algunas señales puntuales Bueno Las Preferences Que recién vimos Y después tenemos La solapita Help Que es una solapita Que vamos a usar bastante Bastante no La vamos a usar En la primera parte Y después probablemente No se use más Pero sepan que es cómodo Primero tienen El User Guide Ya incorporado O sea Es algo bastante cómodo Para Para trabajar Acá tienen El User Guide Completo De MSU Expreso Y en este caso De los plugins Que uno le pudo haber instalado Yo fíjense Que le instalé El Yaquindo Como plugin Y ya me aparece Automáticamente También dentro Del User Guide Eso por un lado O sea Ahí tenemos Una de las bibliografías De nuestro software Después Tenemos la opción De Install New Software Que es desde donde Ustedes instalaron El Yaquindo O sea Se hace desde acá Directamente Install New Software Después tienen El Marketplace Que es Como El famoso Play Store O el Apple Store Bueno Eclipse Tiene su Marketplace Desde donde Ustedes pueden buscar Distintos plugins Para Para su Eclipse Y los descargan Y lo instalan O sea Digamos Es algo Muy sencillito Todo lo que sea Digamos Instalable Dentro de Eclipse Y obviamente Sea libre Lo van a poder Encontrar Dentro del Eclipse Marketplace Así que eso También lo tienen Como herramienta Después Para Para trabajar Y bueno Después tienen El About MSU Expreso IDE Que es Donde ustedes Van a encontrar Todos los plugins Que modificaron Al Eclipse Tradicional Nosotros Como bien Charlamos El jueves pasado Vamos a trabajar En lenguaje C O sea Claramente Nuestro proyecto Va a ser desarrollado Sobre el lenguaje C Y probablemente Algunas Pormenores Algunas cuestiones Muy chiquitas Se puedan llegar A desarrollar En Assembler Pero Les diría El 99% Del código Va a ser desarrollado En C Si no más Eso seguro Perfecto Bueno Ahí me avisó Zoom Que removió Los 40 minutos Así que Vamos a estar tranquilos En esta charla Sin tener que salir Acá En la ventanita Les recuerdo Para Volver al tema Dentro de Help About MSU Expreso Ustedes van a tener Acá Todos los Iconitos Que se ven acá Debajo Son las modificaciones O sea Los plugins Que uno instaló Sobre el Eclipse Que lo modificaron Como bien les dije Ya MSU Perdón Ya NXP A la hora De desarrollar MSU Expreso Y de entregarnos A nosotros El MSU Expreso Claramente Modificó La interfase De Eclipse Y Le introdujo Varias modificaciones Orientadas A un sistema Perdón A un trabajo Sobre sistema embebido Si uno quisiera Trabajar en Java Y probablemente Tenga que bajarse El Java Con compilador Eclipse ¿Cuál es el Eclipse Que nosotros tenemos Puntualmente Este de acá El Eclipse CDT Viene de C Justamente viene del lenguaje Que es C o C++ Y la DT Es de Development Tools O sea que tenemos El Eclipse Puntualmente orientado A ver Creo que me hicieron Una consulta No No está bien Sí El chat Perdón Ahí está Tienen Tienen El O sea Todo el MSU Expreso Está desarrollado Sobre una Distro de Eclipse Orientada al lenguaje C Por eso es el CDT Después bueno Van a encontrar La opción De State Charts Porque yo ya le instalé El plugin De Jaquindu A mi A mi Eclipse Si ustedes no lo hicieron No lo van a tener acá Claramente Bueno después tienen Algunas generales De Eclipse Y estas dos Son las que nos interesan También Que son las modificaciones Que NXP Le hizo Al sistema Eclipse Bien Todos los plugins Que nos Provee MSU Expreso Están En este paquete De instalación De Eclipse Bien Que son estas dos Loguitos De NXP Que tenemos acá Bueno hasta acá Entiendo que estamos bien Si hay alguna duda Obviamente como bien les digo Por favor Me avisan Y continuamos Vamos A ya trabajar Entonces en un Primer proyecto Cómo generar un proyecto Y ya digamos Ahí vamos a embeber El Jaquindu Les hago unas salvedades Más Acá arriba En donde Siguen mi mouse Esto lo han utilizado Ya en Info 2 Así que lo menciono Muy rápido En esta zona Digamos es donde Ustedes van a encontrar El step by step Del MSU Expreso O sea acá Ustedes van a poder Correr el código Pararlo Hacer un step by step O un step into Es decir Meternos dentro De las funciones O no Todo esto lo vamos a ir viendo A la hora que empecemos A depurar Pero sepan que están acá Arriba Las opciones Para trabajar Bueno Vamos entonces A generar Un primer proyecto Voy a borrar El proyecto de ejemplo Fíjense que Este lo voy a dejar Voy a generar Un proyecto nuevo Así ya Me queda un ejemplito En mi workspace Generador Vienen a File New En este caso Si a ustedes No les aparece Esta opción A mi me aparece Porque fue la última Que usé Pero si no les aparece El new CS++ project Vienen a Other Y dentro de Other Y digamos amplían La opción Maximizan la opción CS++ Y ahí dentro New CS++ project No se confundan Con estas Que son C y C++ project Porque estos son Proyectos generales De eclipse No son proyectos Orientados al sistema Embebido En cuando ustedes Seleccionan Esta opción Que es la modificación Que nosotros Tenemos en el eclipse O sea que si ustedes Se bajasen Un eclipse CDT Por más que esté Orientado al lenguaje C Claramente no van a tener Esta opción Para generar el proyecto Cuando le dan Siguiente Ya acá Fíjense que tenemos Claramente una pantalla Orientada a sistemas Embebidos En donde del lado Derecho Tenemos los SDK De trabajo Y acá Sobre el lado izquierdo Podemos seleccionar El microcontrolador Con el que vamos A trabajar Recuerden El nuestro Es el LPC 1769 Es un microcontrolador De 512K De flash Y 64K De RAM Algunos de ustedes Saben hasta que velocidad Puede trabajar El 1769 Ahí les abro un poquito El juego también Para tener su feedback ¿Cuál es la frecuencia Máxima de trabajo Del LPC 1769? Creo que Están dormidos ya A ver ¿Alguien sabe? 8M era una cosa así Me acuerdo que le podía mandar Un globo externo Pero no me acuerdo Hasta cuánto Bien La respuesta No es 8M Es bastante mayor Que 8M ¿Alguien más Tiene algún número? No es por tirar un número O sea claramente No es la ruleta Pero ¿Alguien Sabe a qué frecuencia corre? 32 entonces Puede ser No Te seguís quedando corto Entonces No me acuerdo No Igual vale A ver Kevin ¿Vos querés hablar? No se te escucha Kevin O sea Veo que estás Abriendo el micrófono Pero no tenés audio 120 MB 120 MB 120 MB Exacto Esa es la respuesta Igual ojo No sé quién fue el primero Que habló Creo que fue Santiago ¿Verdad? Quien propuso 8M Y después amplió a 32M Santiago No estabas tan mal ¿Por qué? Porque no es que O sea perdón No estabas tan mal No en realidad No estabas mal Estabas orientado En tu respuesta ¿Por qué? Porque el microcontrolador Es cierto Que uno no le puede Poner 120 MB Por fuera Es decir Uno puede ir a Electrocomponentes Y comprar un cristal De 120 MB Y lo pone dentro Del circuito de oscilación No Eso no lo puede hacer Uno tiene que poner Un cristal De menos frecuencia Puede ser 4, 8, 12 Y después lo multiplicabas Adentro del micro Claro El microcontrolador Internamente tiene un PLL Que es un face lock Es un circuito Digamos De Enclavamiento de fase Que lo que permite Es elevar la frecuencia Es decir Uno ingresa Con una frecuencia baja Baja Entre comillas Pero una frecuencia Digamos Trabajable En un circuito impreso Como pueden ser 4 MB Que de hecho Es lo que tiene configurado Perdón El cristal Es de 12 Uno podría ingresar Con 12 MB Como lo tiene En el cristal Nuestro stick E internamente Lo multiplica Y lo divide Para llegar A la frecuencia De trabajo Que uno desee Ahora Yo les hago otra pregunta Si el micro Trabaja a 120 MB ¿Es mandatorio Que nuestro proyecto Corra a 120 MB? ¿Qué se imaginan? ¿Ustedes dicen que Tenerlo al máximo Es lo mejor Porque digamos Ejecutamos todo Más rápido ¿O no? ¿Cuál sería Digamos Su respuesta Respecto a la frecuencia De trabajo del micro? ¿Y lo estarías Exigiendo? A ver Bien Carolina dice Lo estaríamos exigiendo Y Juan Francisco También quería hablar No Que se puede Trabajar a menos Ok Digamos El tema De exigir O no exigir Tengan en cuenta Que la electrónica En realidad No es como Un medio mecánico Que es un auto Cuando uno El auto Lo lleva A 7000 revoluciones Por minuto Claramente Hay un desgaste mecánico Acá no existe Ese desgaste Pero si tomo Lo que dice Carolina Estaría exigiendo En el sentido De que estoy generando Un sobreconsumo Que es lo mismo Que dijo Juan Francisco En el sentido Podrías trabajar a menos Sí, es cierto Podés trabajar a menos De hecho Técnicamente Va a ser mal evaluado Si ustedes tienen Un proyecto Que no requiera De gran procesamiento Y seleccionan mal La frecuencia de clock ¿Por qué? Digo Sacando de lado Que no se lo exige Al sistema Si yo les digo Que tienen un proyecto Que tranquilamente Podría correr A 60 MB Y ustedes lo tienen Ejecutándose a 120 MB Al microcontrolador ¿Qué problema Asociado tendrían? Los escucho Les reitero Mi pregunta Imagínense Que ustedes Desarrollan un proyecto Que tras el benchmark Digamos Desarrollado Uno Puede Concluir Que a 60 MHz El proyecto Podría correr Perfectamente Sin embargo Uno configura El microcontrolador A 120 MB ¿Qué problema Puede llegar a haber? Es decir ¿Por qué es una práctica Que no es correcta? Hay algo Que está asociado A la frecuencia ¿Qué es? Que en aplicaciones Con batería Los timers En el micro Se te van a ir A la mierda ¿O no? No necesariamente Los timers Uno le va configurando Los pre-scalers Tiene que ver Por otro lado Y bueno Les respondo Juan levantó la mano Vamos a ser respetuosos De quien levanta la mano Juan Boitsan ¿O la bajó? Bueno Evidentemente Que debe haber tocado Sin querer Bueno Les doy la respuesta Puntualmente Sería una mala práctica Porque uno estaría Derrochando energía ¿Bien? Estaría disipándose En forma de calor En el microcontrolador Energía innecesaria Imagínense que ustedes Están desarrollando Un sistema batería Y claramente El sistema Digamos Va a tener Una autonomía menor Por una mala elección Del clock del sistema Por eso es muy importante Elegir un clock Correcto Ni estar por encima Ni estar por debajo Porque claramente Ustedes Si En lugar de seleccionar 60 Hubieran seleccionado 40 Para bajar el consumo Pero esos 40 Hacen que Ustedes no puedan atender Todas las tareas Que requieren En el tiempo necesario Y es una mala elección Del clock En el sistema También O sea El clock Tiene que ser elegido A la frecuencia Necesaria Para que trabaje El sistema En forma correcta Sin generar Un sobreconsumo Por estar Digamos Trabajando Por frecuencias Encima Eso Cómo se selecciona Y básicamente Uno puede hacer Un benchmark Tranquilamente Analiza Cuál es la peor Condición de trabajo Es decir Cuál es el ciclo En el que Mayor cantidad de tareas Yo voy a tener que ejecutar Y uno analiza A qué frecuencia Uno va a poder Ejecutar correctamente Esa tarea Siempre se guarda Un tiempito extra En guardabanda Como para tenerlo Pero esa es la forma Digamos En la que uno puede Seleccionar la frecuencia Entonces Como colorario Todo esto Que es lo que quiero Que ustedes Tomen de esta clase Que de todas formas Lo vamos a ir viendo Y vamos a hacer hincapié Durante todo el año Pero tomen como colorario Que el consumo Del microcontrolador Está asociado En forma directa A la frecuencia A mayor frecuencia A mayor consumo Bien Y Les hago otra pregunta También Diego Para abrir un poco el juego ¿Cuánto se creen Que consume Un bichito de estos? O sea Un RPC 1769 Sin nada asociado Hablo solamente del chip Ustedes sueldan el chip En la placa Y lo hacen correr No sé A unos 100 o 120 MB ¿En qué orden? Aunque sea no les pido Exacto que me digan Pero ¿En qué orden Ustedes creen Que va a estar el consumo Del microcontrolador? ¿Miliamper? En miliamper Pero Vos decís No sé 2 miliamper En el orden de los 50 miliamperes En el orden de los 100 De los 500 ¿En qué orden crees Que va a estar? Menos de 10 mili Incluso menos Ok ¿Alguien tiene alguna otra postura? ¿O alguien ha hecho alguna medición? Bueno Entonces Respondo No Consumen más de 100 miliamperes Estos dispositivos De hecho A más de 100 o 120 MB Calientan bastante Uno le acerca a la mano Y calientan bastante Son dispositivos que consumen Por eso es que En realidad no consumen Propiamente por el dispositivo Sino que consumen Por la frecuencia A la que están ejecutando Si estuviéramos corriendo No sé Un PIC 16F Los viejos PIC de 8 bits O un FreeScale Un HC08 O un HCS08 Que son micros de 8 bits viejos Y probablemente Si estuviéramos consumiendo 4, 5, 6 miliamperes Porque son dispositivos Que corren A bajas frecuencias Tengan en cuenta Que El LP7-69 Tiene casi 30 módulos Tiene un PLL Que lo hace Trabajar a más de 100 MHz Es decir Que es un bichito Que consume bastante Eso en qué Lo van a resentir Ustedes Imagínense Más allá De que ustedes No trabajen En un sistema De baterías Sino que trabajen En un dispositivo Que se enchufa A la red eléctrica ¿En dónde Ustedes van a tener Problemas Si seleccionan Más las frecuencias? Es decir Si su sistema Podría correr a 60 Y lo configuran A 120 Acá no hay batería De por medio Es decir El problema De la autonomía Olvídense Porque van a 220 Pero qué problemas Se imaginan ustedes Que pueden llegar A tener O que en realidad Van a tener No es que pueden llegar A tener Pero qué problemas Van a tener Si ustedes seleccionan Más la frecuencia A la hora De desarrollar Su hardware Para disipar El calor Exactamente Eso mismo Esa era la respuesta Correcta Ustedes Imagínense Que el dispositivo Está consumiendo Muchos mAh Más de lo que Correspondería Y en algún lado Va a tener que disiparse La potencia O la energía Desarrollada Para regular La tensión Ustedes van a tener Que poner un regulador De 3.3 En algún momento Porque el microcontrolador Se alimenta con 3.3 Ese disipador Tiene una caída De tensión Asociada Y una potencia Que es la caída De tensión Por la corriente Que circula Si ustedes Aumentan la corriente Están aumentando En forma directa La potencia Disipada En el regulador Así que Claramente La selección De la frecuencia Es un elemento Central A la hora De armar Su proyecto Eso tengan en cuenta Porque o les quita Autonomía En el caso De una batería O bien En el caso De la red eléctrica Le genera problemas A la hora De disipar El calor Generado Bueno Continuamos acá Venimos al LPC 1769 Le damos Siguiente En esta Ventanita Van a seleccionar La opción De LPC Open C Project Siguiente Le vamos a poner El nombre En este caso TD2 Fíjense que Acá me permite Seleccionar En qué carpeta Yo lo quiero ejecutar Yo en este caso Dejo el default De mi workspace De trabajo Si ustedes estuvieran En otro workspace Acá les va a aparecer Claramente otra ruta Le dan Siguiente Bueno acá es donde Van a tener problemas Varios de ustedes Que no les va a permitir Seguir Les va a aparecer Grisada La opción De Next ¿Por qué es? Yo generé Cuando pasamos Creo que cuatro o cinco Ventanas atrás A la hora de generar El proyecto Seleccioné LPC Open C Project ¿Qué quiere decir? Que le estoy indicando A mi compilador Que voy a trabajar Con El conjunto de APIs LPC Open Que ya se las mencioné En la clase pasada Sepan que son un conjunto De APIs Para vincularnos Con el hardware ¿Qué es lo que me está diciendo Acá? Digamos Me está diciendo Ok Che Para trabajar en forma básica Con LPC Open Tenés que tener El LPC Chip Pero en tu Workspace No lo tenés El LPC Chip Por eso es que no podés continuar Previo a continuar Tenés que incorporar El LPC Chip A tu Workspace ¿Cómo hacemos esto? Venimos a la opción De Import Dentro de lo que es Project Archip.zip Venimos a Browse Seleccionamos LPC Open Y buscamos La versión De nuestro LPC Open En este caso Es la versión 2.10 Doble clic Siguiente Acá De selección De selección En todo Porque si no Van a tener Un caos Yo ya La clase pasada Les mencioné Que LPC Open Se manejaba A nivel De ejemplo Es decir Que ustedes Quieren trabajar Con un timer Entonces Lo que hacen Vienen y buscan La opción De peripheral timer En este caso Acá lo tienen Y se lo traen Y ese ejemplo Ya les trae Todas las APIs Necesarias Para trabajar Con el timer En nuestro caso No vamos a traer Ningún ejemplo Solamente nos vamos a traer El paquete básico De LPC Open Que es donde están Todas las APIs Propiamente O sea Todo lo que es Las funciones Digamos Primitivas Y elementales Están En el famoso LPC Chip Que es el que me estoy Trascendo Le dan finalizar Y fíjense Como del lado izquierdo Me importó Ya el LPC Chip Lo que nos va a pasar Y esto en realidad Es un bug Fíjense que Es un bug Que tiene ya hace años El LPC Y el MSU Fíjense que La opción Next Sigue grisada Bueno esto les va a pasar A algunos de ustedes Que es lo que tienen que hacer Vuelven a seleccionar El LPC Chip Y ahí la habilita Le dan Next En este caso No vamos a trabajar Con las librerías De CMSIS De DSP Orientada al procesamiento Le damos siguiente El CRP Es el Code Read Protection O sea es una opción Para proteger el código Bibliotecas Ingeniero Bibliotecas Bien Hay algo cierto Marcelo es celoso De la semántica Bien lo hace Y yo digamos Tengo esos vicios De decir librería Pero bueno es cierto La traducción De una library Es una biblioteca Acá digamos Tenemos la opción Del Code Read Protection El famoso CRP Acá siempre hago una salvedad Lo hago una vez Y de acá en adelante Nosotros vamos a trabajar Sin CRP No hace falta Trabajar con CRP Imagínense digamos Que ustedes desarrollan Una aplicación Están sentados Frente a una PC Horas O sea gran cantidad De horas de trabajo Y sacan un proyecto A la calle Si ustedes El proyecto Lo llegasen a sacar Sin esta tilde Es decir Sin la habilitación De Code Read Protection Sacaron su microcontrolador Liberado Para que cualquier persona Con un programador Se conecte Y lea su código fuente ¿Qué quiere decir eso? Digamos Van a tener ganas De buscar el primer balcón Que encuentren Y saltar al vacío Porque todas las horas Que ustedes dedicaron Al desarrollo del código Les quedó liberado En el equipo ¿Bien? O sea Lo que ustedes acá Puntualmente están protegiendo Es su propiedad intelectual Sobre el código Del microcontrolador Cuando ustedes habilitan La protección No cualquiera O sea Si una persona Viene con un programador Y quiere leerlo No va a poder El microcontrolador Va a estar protegido Existen distintos niveles De CRP Por eso es que Hay que ser cauto A la hora de trabajar Uno puede simplemente Proteger la lectura Pero puede permitirle A una persona Que con un programador Borre el microcontrolador Y le grabe el código Que él quiera Esa es una de las posibilidades Que hay Que Generalmente Vamos a decir La recomendada Porque imagínense Que si hay algún problema En el En su firmware En algún momento Por ahí ustedes Quieren borrar Y volver a escribir O dar alguna actualización Bueno Tengan en cuenta Que deberían utilizar Ese nivel de CRP O sea El nivel de CRP Únicamente para Lectura Pero que permita borrado Y después hay distintos niveles Uno puede llegar Hasta un nivel máximo En el que graba El microcontrolador Y lo hace Una ROM Directamente O sea No lo puede más borrar Uno si quiere borrar O quiere volver a escribir Un código No puede El microcontrolador Queda bloqueado Para esa única grabación Eso cuando lo debería hacer Cuando uno está Recontraseguro Que el código Que le está grabando Es un código Final Estable Y no va a tener Modificación Bueno En nuestro caso Entonces la destildamos Sepan que para aplicaciones Académicas O profesionales Esto tiene que salir Tildado No puede uno Liberar la propiedad Intelectual De esta forma Distinto es Si uno por ahí Está entregando algo Con alguna licencia De open source Ahí por ahí Si uno lo puede entregar Sin tener que trabajar Con CRP Dentro de la estructura Del proyecto Vamos a seleccionar Siempre la carpeta SRC Donde se guardan Los puntos C Es decir Acá va a estar Nuestro main Punto C Siempre recomiendo Tildar la opción De create El create include O sea es una carpeta INC Para los puntos H Para todos los headers Con los que querramos trabajar Y después tenemos El puntualmente El language dialect Fíjense que tiene varios Tiene el NU90 El C90 El 99 Y el 2011 Estas son las distintas Variantes Con las que Se va trabajando Digamos Va trabajando el compilador En general dejamos el default Que es el que Funciona bien El default Si mal no recuerdo Es el C99 Para este Le damos sigue Estas opciones No recomiendo Que las tilden Porque son los printf Si uno quisiera Trabajar con puntos flotantes Directamente No las tilden O sea en principio No las vamos a utilizar Por ahí para alguna opción De debugging A ustedes les puede llegar Dar algún pequeño Valor agregado Pero esto lo pueden Modificar sobre la marcha No hace falta Que lo dejen tildado Le dan finalizar Y como ven ya Me generó la carpeta TD2 Dentro del lado izquierdo Dentro de mi carpeta CRC Que es la que yo seleccioné Me generó El main O sea ya tenemos El main Con nuestro start Nuestro start point Directamente dentro del Y Genero un Sysinit.c Que es un O sea digamos Es el punto C En donde uno Selecciona El clock Puntualmente En este caso Como no hay ninguna Esto lo vamos a ir viendo Más adelante Pero como no Digamos yo no seleccioné Ningún SDK O sea ninguna board Asociada Directamente Me está tomando Al IRC Interno O sea Al oscilador RC Que tiene incorporado El microcontrolador Y no me considera Ningún oscilador A cristal externo Puntualmente ¿Por qué? Porque seleccioné O sea no seleccioné Ninguna Ninguna placa Si yo acá pongo Por ejemplo Acá arriba Pongo un Numeral Define No tendría que Perdón Está digamos Definido Justamente El No board Lib Por eso es que No me permite esto Yo lo que tendría que hacer En tal caso es Venir al proyecto Dentro de Quick Settings Que lo tengo Acá abajo Quick Settings Hay una opción Que es Define Symbols Acá estas definiciones De Define Symbols Son a nivel proyecto ¿Vieron? Cuando ustedes ponen Numeral Define Que es un preprocesador Claramente están definiendo algo Bueno las definiciones Que se hagan acá En esta pantallita Que les estoy mostrando Son a nivel proyecto Total O sea no Refieren únicamente A un punto C O a un punto H Sino a Todo el conjunto De Sources Y todo el conjunto De Heaters Que formen ese proyecto Van a considerar Estos Defines ¿Bien? En este caso Hay un Define Que es No board lib Por eso es que Acá están viendo Que claramente Está definido ¿Bien? Pero bueno Esto probablemente Lo vayamos a usar Durante el año Probablemente no De hecho se va a utilizar Durante el año Dentro de Quick Settings Define Symbols Uno genera Las definiciones Necesarias Para el proyecto Bueno Ya generamos El proyecto Bien les mencioné Que tenemos El main generado Ya en forma automática Inclusive hasta lo tenemos Con un Assembler Con un Inline Assembly De No Operation Esta Esta instrucción Del Assembler Del No Operation El NOP Básicamente es una instrucción Que no hace nada Está generado ahí ¿Por qué? Porque dentro del while Lo que está diciendo En nuestro programa Es Che Me voy a quedar Dentro del while Haciendo nada Básicamente Esperando a que se escriba El código Bueno Después tenemos Como bien les dije CCNIT Que es donde se configura El reloj Del microcontrolador Como no definimos Ninguna placa asociada En principio está utilizando El reloj interno CRP Justamente es el Code Read Protection Fíjense que quedó Como Acá asignado En realidad El Code Read Protection Se desarrolla En forma muy fácil Asignar un valor A una variable En función del valor Que uno asigne Protege o no Protege el código Y lo protege Con distintos niveles De protecciones También vamos Viendo los distintos Comandos Si uno aprieta Control Y click En el eclipse Lo lleva A la definición De la palabra O sea yo hago Control Click Sobre CRP Y me lleva Al CRP.h En donde están Los distintos niveles De protección Que les dije Ven esto Acá tengan cuidado Chicos Se los marco acá Tengan precaución En principio Les recomiendo Que no trabajen Con CRP En nuestros códigos Si ustedes después Quisieran sacar Alguna aplicación Cada CRP Tiene su función Ven que les estaba avisando Por ejemplo Si uno En lugar de A esta variable O sea CRP Word En lugar de aplicarle El define CRP No CRP Si uno le aplicase No sé CRP Un CRP1 Un Code Read Protection1 Lo que les está diciendo Es que deshabilita El debugging Y el G-Tag Y deja Únicamente Al ISP Para leer Y escribir Al micro O sea Que uno no podría Depurar El código O sea Que si Metemos la pata Si ustedes Utilizan El CRP1 Van a necesitar Entrar por Word Y utilizar Una aplicación Que es una aplicación De FlashMagic Para revertir La situación Si no Van a perder El G-Tag De su microcontrolador Lo que pueden Utilizar Bueno Es Puntualmente El CRP O el CRP No USP O sea Que ustedes No le permiten A alguien Poder programar El microcontrolador En sitio Pero si les mantiene El debugging En esto Lo pueden Lo pueden manejar O sea El no USP Y tengan mucha precaución Con este nivel De protección O sea El CRP3 Que es el máximo Se los está aclarando Esto es APB Si ustedes meten La pata Queman el microcontrolador O sea Lo queman Porque no les va a servir Para más Inclusive Está acá bien aclarado O sea Que se acabó Si ustedes ponen esto Y graban el microcontrolador No lo pueden grabar más Y no lo pueden leer más Lo que está en el código Está en el código Y se acabó Bueno Y después tenemos El startup Que Estoy en el cuarto archivito Dentro de la carpeta CRC El cuarto que me generó El startup Es donde Justamente Inicializa Los vectores de interrupción Las excepciones Los bancos de memoria Se hace toda la inicialización Propia del microcontrolador La hace en forma automática Y bueno La genera acá en el CR Startup Bueno Hasta acá Bárbaro Veo que no hay consultas Cualquier consulta Chicos Alt A Abren el micrófono Y me la hacen Por favor Ahora lo que sí vamos a hacer Es un ejemplito De Shakindu Ustedes ya Lo deben haber embebido Si hay alguna duda Después la vemos Si hay alguna duda Con la instalación Si hay alguien que no pudo Pero deberían ya tener El Shakindu Como plugin Dentro de su eclipse ¿Qué es lo que ustedes Van a ver? O sea Si ustedes vienen ahora Separan acá O sea Donde yo estoy seleccionando Seleccionan el proyecto ¿Ven que me aparece Con las boquillas Que dice Debug? Eso lo que me está diciendo Es que este es el proyecto Que está activo O sea Que si yo Vengo a la opción De Debug El proyecto que va a tomar Por defecto Este de 2 O sea Va a ignorar Todo el resto De los proyectos Que yo tengo acá En mi proyecto Explorer abierto Bueno Vienen acá Botón derecho New Tienen la opción De State Chart Model Seleccionan ahí Le dan el nombre Vamos a dar Ejemplo Le voy a poner Dimmer en este caso Como para hacer Una aplicación Yadimelizable Le dan siguiente Acá arriba Quienes hayan instalado La versión Professional Van a tener una opción Yo les recomiendo Chicos Que utilicen el mail Ya que ustedes tienen Mail académico De la facultad Utilicen ese mail Y Jaquindo Les manda automáticamente La licencia Se los recomiendo Porque les habilita esto Si ustedes Instalaron la versión Estándar Esta opción No las tienen La realidad es que Tampoco vamos a hacer Un uso demasiado avanzado De esto Pero si ustedes Los tienen Les va a resultar Más cómodo A la hora de trabajar Puntualmente Si dejan Default Domain La máquina de estado Que van a generar No es una máquina De estado Orientada A código Así que hay muchas Cuestiones que no van A tener O sea no van a poder Mapear sus variables Contra un include Por ejemplo En lenguaje C No van a poder Trabajar con estructuras Etcétera Si ustedes vienen A C++ Domain Que es el que vamos a utilizar Les va a generar Una máquina de estado Ya con Ciertos beneficios Orientados a trabajar En lenguaje C Y C++ Le van a finalizar Nos está avisando Que nos va a cambiar La perspectiva Eso que vimos Al principio De la clase Fíjense como me cambió La perspectiva Vamos a ampliar Un poquitito La región De trabajo Y esto es muy sencillo De trabajar O sea es una máquina De estado Gráfica En donde ustedes Pueden ir generando Estados Simples Estados compuestos Estados ortogonales Yo ahí les voy a mencionar Un poquitito Respecto a esto Pero antes Acá hago un pause Un paréntesis Y les hago algunas preguntas ¿Ustedes ¿Qué máquinas de estado Conocen? O sea ¿Con qué máquinas de estado Se han trabajado? Digitales 1 O sea Me estoy repitiendo Digitales 1 Silencio de radio Algunos de ustedes De hecho Todos deben haber Trabajado Con máquinas de estado Nosotros vimos FSM Y máquinas de estado Un camino de datos No sé si Eso era Lo que querías escuchar ¿Pero puntualmente Han trabajado No sé Con máquinas de estado Tipo Mili O tipo Moore Ah sí Eso sí De las dos Perfecto ¿Tienen idea Cuál era la diferencia Entre una máquina De estado Mili Respecto a una Moore? Una Transicionaba Dependiendo del estado Y otra Dependiendo de la entrada En realidad Claro La máquina Moore Es la máquina Más rudimentaria Transiciona Únicamente Dependiendo del estado Es decir Dependiendo de dónde está Apunta hacia El siguiente estado No tiene más vuelta que eso Ahora La máquina Mili Era una máquina Un poquitito más potente Que no solamente Transicionaba En función del estado Actual Sino también En función Del valor De las entradas O sea Que uno podía Desarrollar Una máquina De estados Con menos estados Si era una Mili Y iba a requerir De mayor cantidad De estados Si trabajaba Con una máquina De estado El tipo Moore Esa era la diferencia ¿Cuál es la premisa? O sea Que cualquier Máquina de estados Puede ser Sintetizada Con cualquiera De las dos Ahora Si uno trabaja Con una máquina De estados Moore Va a necesitar Mucha más cantidad De estados Que si fuera Una máquina De estados Mili Esa es la diferencia Entre una y otra Pero si Quiero que se queden Que cualquiera De las dos Sirve para cualquier caso La Mili Es más fácil Porque la Mili Al permitirme De un estado Que salgan dos flechas Dependiendo si la entrada Vale algo O salga más De una flecha Ya eso Me permite Achicar bastante El código Perdón El código La cantidad de estados Con las que uno trabaja Esas son las dos Máquinas de estados Académicamente Con las que se trabajan Tengan en cuenta Que profesionalmente No se trabajan Con esas dos Si bien es cierto Que se toman Gran parte De las cosas Que proponen Esas máquinas de estado Nosotros vamos a trabajar Con otro tipo De máquinas de estado Que son las máquinas Harold Que son máquinas de estado Más profesionales Son máquinas de estado Más modernas También Las Mili Y las Moore Vienen de principios De siglo Y la Harold Las desarrolló Un informático Para mediados De siglo En el cual Básicamente Lo que estableció Es decir Si yo trabajo Con máquinas de estado Mili o Moore Y necesito sistemas complejos Voy a necesitar Miles de estados ¿Por qué no Se me permite Generar No sé Estados concurrentes? O sea Imagínense Que Se esté ejecutando Un estado En una zona Y otro estado En simultáneo En otra zona Bueno Esas cosas Las permiten Las máquinas Harold O sea Estados concurrentes Estados compuestos O sea Que dentro de un estado Puedo tener más de un estado Eso es un estado compuesto También lo permiten Las máquinas Harold No las máquinas Mili o Moore Claramente Ya estamos hablando De máquinas Harold Se permiten Bueno Expresiones de guarda O sea Condicionales Para generar Las transiciones Ustedes Al trabajar Con Mili o Moore Tienen que tener claro Que las transiciones Uno no le podía Poner una condición No podía decir Si la entrada Vale 1 Y la variable Vale 25 Hace el salto No Uno decía Si la entrada Vale 1 Hace el salto No tenía Las condiciones De guarda Bueno Todas esas condiciones Las incorporan Las máquinas De Harold Y nos permiten A nosotros Tomar Esas máquinas De estado Y básicamente Armar Estados complejos Y sistemas Más complejos Pero Haciéndolos Más sencillos Porque al tener Todas esas herramientas De trabajo Se terminan Haciendo Más sencillos Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar Una máquina de estado Que sea Estado On Y estado Off Y lo que voy a hacer Básicamente Es generar Las transiciones Del estado On Al estado Off Y del estado Off Al estado On ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes generan la transición Y mantienen apretado Desde el estado Origen Siempre apretando el mouse El clic izquierdo Hacia el estado Destino Esa es la forma En la que generan Las transiciones Y acá lo que me está diciendo Che mira Hay transiciones Pero no tenés Digamos Y acá les hago una pregunta A ver si se entiende Voy a abrir el bloque de notas Una transición Puede ser esto ¿Bien? Esperen que lo voy a hacer A ver si lo puedo Perdón Déjenme Notar acá Vamos a hacer ya que Tenemos las herramientas Vamos a hacer uso De las herramientas Esta transición ¿Bien? Esta transición Ustedes ven el dibujo que dice ¿No? Sí, sí se ve Perfecto Bueno Vamos a Seleccionarles Vamos a hacer un draw Con formato rojo Esperenme un momentito Esta opción Que yo les marqué Que sería la letra A ¿Qué sería en la transición? O sea Ustedes ¿Cómo lo llamarían? La letra A La condición Correcto Puede ser la condición O el evento Y a la letra B O sea Lo que está atrás De la barra La respuesta O la salida Exactamente Puede ser En realidad El nombre técnico Si uno es Digamos Es una persona Que no sea electrónica Puntualmente O sea Que esté viendo Máquinas de estado De manual La respuesta La A es la entrada Y la B es la salida Esa sería Digamos La respuesta formal Nosotros los electrónicos Podemos decir A la A Lo podemos llamar Condición o evento Que en realidad No es condición Sería un evento Y a la B Le podemos decir La acción O sea Evento que genera La acción De salida Puntualmente Esa sería Digamos La definición Ahora Si ustedes Se encuentran Una máquina de estado Con este tipo De transición ¿Qué máquinas de estado es? No hablemos De máquinas de estado Harold Harold Dejémoslas de lado Estoy hablando Entre Emilio Moore De Moore ¿Están seguros? Recuerden que Las máquinas O sea Las máquinas Moore Generan transiciones Únicamente Dependiendo del estado En el que estén Acá si yo te estoy poniendo El valor Del evento O de la entrada Claramente La transición Va a estar condicionada Por la entrada Así que Si encuentran Este tipo de transiciones Una máquina de estado Mili Ténganlo en cuenta Eso Vamos a borrar Habiendo Visto esto Volvamos entonces Al Voy a cerrar esto Ahí está Bueno ¿Cómo se generan Las transiciones? Para generarlas Claramente antes Tendríamos que haber Generado los Eventos ¿Bien? ¿Cómo se generan Los eventos? Vienen a Dentro de la interfase Antes les hago una salvedad Ya estoy ahora Trabajando en Yaquindo O sea Ya me generé Un ejemplo de Yaquindo Y lo tengo dentro De mi proyecto Ejemplo que les mostré Del lado izquierdo Ustedes tienen La zona Digamos De código De Yaquindo Y del lado derecho La zona gráfica ¿Qué quiere decir? Que del lado izquierdo Es donde definen Las interfaces Los eventos Las variables Los timers Las operaciones Todo lo que haga falta Y del lado derecho Lo sintetizan En forma gráfica Esa es la forma De trabajar En Yaquindo Vamos a agrandar Un poquito esto Interfaces Pueden generar Muchas interfaces O sea Pueden tener Una interfase Que se llame Interfase A Puedo generar Otra interfase Que sea Interfase B Imagínense En un sistema Embebido Puede ser Una interfase Que sea Interfase Display Otra que sea Interfase Teclado Otra que sea Interfase Entrada-Salida O sea Uno puede generar Distintas interfaces En este caso Vamos a trabajar Con una única interfase Y dentro de esa interfase Que generamos Vamos a generar Un evento ¿Cómo lo vamos a llamar? Va a ser Un evento de entrada Estas son palabras Reservadas In Event Imagínense Que están En el parcial O en sus casas Estamos desarrollando algo Y no se acuerdan Cuáles eran Las palabras claves De Yaquindo Usan La tecla Control Espacio Y ojo Les hago una salvedad Esto no es solo Para Yaquindo Esto es de Eclipse O sea Es una facilidad Que nos provee Eclipse Control Espacio Y nos trae Todas las opciones Que ustedes pueden Utilizar En esta condición En este caso Va a ser In Event Y le ponemos Un nombre Click ¿Qué quiere decir? Ahí me generé un evento Que va a ser un click Pero el click Es el nombre O sea El evento Le puedo poner lo que quiero Le podría poner Entrada de señal Salida de señal ADC Terminado Etcétera Y ahora me voy a generar Una variable Las variables Se generan de esta forma Bar El nombre De la variable En este caso Vamos a ponerle I Dos puntos Acá hago Control espacio Para mostrarles Y el tipo De De dato Con el que estoy Si ustedes No generan Una máquina De estado Del tipo C Como la hice yo No les va a mapear Las variables Con el Entorno de trabajo Fíjense que a mí me aparece IN32-T O UIN32-T Que son claramente Los tipos de datos Que tiene el MSU Expresso Si ustedes No tienen esto O sea Si ustedes no generan Una máquina de estado Tipo C Acá les van a aparecer Las variables básicas Del lenguaje C Integer Char Float Bien Esos tipos de datos Pero a mí como genera Una máquina de estado C Ya me está mapeando Automáticamente Contra los tipos de datos De mi LPS Expresso Bueno Habiéndome generado Estas dos Cuestiones O sea Un evento Y una variable Ya puedo trabajar Un poquitito más De hecho voy a cambiar Los nombres Voy a dejar Off Y on Ven como automáticamente Me pinta en rojo Cuando hay un error O sea Ahí yo le puse El mismo nombre A los dos estados Y ya me había avisado Me estaba avisando De que Había un error Quiero ampliar Un poquitito Los estados Así me resulta Más cómodo Para trabajar Ahí está Bueno ¿Qué voy a hacer? Me voy a generar Hago doble clic Sobre la transición En este caso Sobre la transición Izquierda Genero el evento Que en este caso Va a ser clic Y La acción ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Un i++ Bien El i++ O sea Todas estas condiciones De lenguaje C Se pueden usar O sea El i++ El i- El i++ El i++ El i++ Creo que el i++ También lo toma i++ Todo lo que es lenguaje C O sea Lo que ustedes están acostumbrados A trabajar de lenguaje C Lo va a tomar Para trabajar Sobre variables Bien Y acá en esta transición Me genero clic Lo mismo Y Un i++ Fíjense Una máquina de estado Muy sencilla Me está faltando Marcarles algo Esto que les estoy A ver Esperen que Vamos a utilizar Las herramientas Esto que les marco Acá arriba ¿Qué es? El estado reset El estado reset O estado inicial Cualquiera de las dos Es válida Exacto Y esta transición Que les marco En este caso Que les marco acá Esta de acá Esta transición Bien Yo ya les había mostrado Hace un ratito Que Una transición Estaba compuesta De Un evento O una entrada Y una salida O una acción Lo podíamos llamar De cualquiera de las dos formas Esta primer Acción Esto ¿Puede existir En esta transición? Se supone que no Se supone Y en realidad No se puede No puede existir ¿Por qué no puede existir? Porque el estado inicial O el estado de reset Es un estado inestable O sea No es un estado En el que El microcontrolador Pueda permanecer acá O el sistema Pueda permanecer En esa forma No Es un sistema inestable ¿Qué quiere decir? Que automáticamente Cuando inició Pasa Al estado inicial O sea No se puede quedar acá Y para que no se pueda quedar ahí Justamente No puede existir En la transición Un evento O una condición O no puede existir Un condicionante Para generar esa transición En este sentido Bien Entonces La transición inicial No puede existir Entrada O evento Que me bloquee A la transición Bien Ustedes chicos Cuando yo dibujo Solamente ¿Les aparece el dibujo O también les aparece En este caso El pencil Con el que estoy dibujando? No, no También aparece El lapicito La goma y todo Las dos Se ve el mouse también Listo Falta la bomba Del famoso paint Y hace 15 años Y ya está completo Bueno Volvemos entonces A trabajar Fíjense que tenemos La transición Inicial Entonces ¿Qué va a pasar? Si yo acá Le pongo un condicionante Imagínense que le pongo El evento click Y hago A igual a cero Me lo marca con error ¿Por qué? Porque me está diciendo Che, estás usando un evento En una transición inicial No podés Entonces Lo voy a dejar vacío Pero sí me permite Generar acciones Perdón Puse A Y no existe Y Ahí va O sea Lo que estoy haciendo Es generando una única acción Estoy dándole un valor inicial A la variable Y La pongo en cero Ustedes me van a preguntar Che, Juan ¿Se puede? O sea Imagínense que tienen otra variable Vamos a generar La variable J Juan ¿Se puede asignar Más de un valor? Sí Con punto y coma Pueden asignar La cantidad de valores Que quieran Iniciales Yo en este caso Estoy Estoy poniendo En cero Tanto a I Como a J Estoy reseteando Las variables Y acá voy a hacer Otra cosa Voy a decir J Más Igual A dos Y acá voy a hacer Lo mismo Pero con J Menos menos Así en J Me queda la cantidad De Veces que transicionó Como suma dos Y resta uno Tranquilamente Podría acabar Simplemente Sumar uno Pero la idea Es que vean Que se pueden poner Dos Acciones En cada una De las transiciones Bueno Ahí tengo la maquinita De estado Ya formada Mi primer máquina De estado Una máquina De estado Sencillita Pero funcional ¿Qué tenemos que hacer? Venimos a T2 Botón derecho Build project Fíjense que Por la perspectiva De trabajo No tengo el quick start Ahora Pero yo tranquilamente Puedo cambiarlo Puedo decir No, mirá A mí me resulta Más cómodo Trabajar de esta forma Y vengo Y tengo mi quick start Acá Pero bueno Quedémonos En principio Con el Con el modeling Con la perspectiva Que ya nos trae Jaquín Venimos Hacemos botón derecho Build project Va a tardar un cachito Porque me va A hacer Digamos El primer build Sobre todo El paquete LPC open Como nunca lo había hecho Antes Y lo traje recién Me está compilando El paquete LPC open Ahí está Fíjense que Dentro de la consola Me está diciendo Que no hubo errores Acá está el tamaño Del código Que me generó Dentro de problemas Me está diciendo Que hay simplemente Tres warnings Pero que no hay errores Y los warnings Tienen que ver Con el LPC chip O sea que No tienen nada que ver Con nuestro programa Acá puntual Y ahora entonces Vamos a depurar Bien Vamos a pasar A la simulación Botón derecho Demag as State chart simulation Y pasan Ya a simular El programa Fíjense que está En amarillo El estado activo Y del lado derecho Dentro de lo que es Esta ventanita Que nos abre La simulación Nos aparece La interfase default Porque es la única Interfase que hay Y nos marca Cuáles son Los eventos Que nosotros generamos Y las variables Que nosotros definimos Si yo hago Control acá En click ¿Qué va a pasar? I va a aumentar 1 Y J va a aumentar 2 Si yo hago De vuelta Control en click I va a decrementar En 1 Y J va a decrementar En 1 Bien Fíjense que J Me va quedando Ah perdón Porque acá me confundí No es J igual a 2 Yo acá quise poner J más igual a 2 Por eso es que J me está quedando Siempre en 2 Y baja a 1 Cada vez que hago click Fíjense que pasa lo mismo Lo que quería poner Es J más igual a 2 Claramente ahí metí la parte Pero bueno Esta es la forma De simular Básicamente una máquina De estado En state chart Para cerrar la clase Hoy vamos a introducir Un único Un concepto nuevo Que tiene que ver con Guarda O sea Guarda expressions Se llama Guard expression Puntualmente Y tiene que ver Con las máquinas Harold Esto en las Millie En la Mur no existe Hasta acá Lo que ustedes vieron Es una máquina Millie Ahora les voy a introducir Un nuevo concepto Que en las máquinas Millie No existían Que tienen que ver Con los Guard expression Que nosotros Los vamos a usar Bastante Imagínense acá Que yo voy a poner Una condición Que sea J Menor Que 10 Y acá lo voy a arreglar Le voy a poner J más Igual a 2 Entonces ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se tiene que entender? El evento Lo que ustedes ven acá A la izquierda de la barra El evento Se va a generar O sea La transición Únicamente se va a generar Si se produce el click O sea El evento llamado click Tengan en cuenta Que no es click Por el click de mouse Yo le puse click Pero le pueden poner El nombre que quieran Eso es anecdótico Completamente Y lo que figura Entre paréntesis Perdón Entre paréntesis No Entre corchetes Es la condición De guarda O sea Que si se produce el click Y J Vale menos que 10 La transición Se va a producir Si no Vale menos que 10 O sea Si J vale 10 O más La transición No se va a producir Esto desde el punto de vista Lógico Bien Ustedes Como Como electrónicos Como lo podrían definir O sea Que se den las dos condiciones Y que las dos sean válidas Para que se produzca La transición Eso desde el punto de vista Lógico Que sería para ustedes Lo pueden ver Como una comporta Si quieren Una AND Una AND Exactamente O sea Una condición De guarda Una guarda expression No es ni más ni menos Que poner una condición AND Decir Che No solamente se tiene que dar El evento Que vos definiste Sino además La condición Que definiste Si no se dan Las dos En simultáneo La transición No es válida Así que vamos a probarla Vamos botón derecho De vuelta Build project Bien Y ahora de vuelta Botón derecho acá Debug as Stage chart simulation Chicos tengan en cuenta Que yo estoy grabando La clase O sea Esto después lo vamos a subir Despreocúpense Bueno Y acá tenemos La misma transición Nada más que con estas Modificaciones Fíjense Si yo hago click ¿Qué pasa? I vale 1 Y J vale 2 Si yo hago click I vale 0 Y J vale 1 Hago de vuelta click J vale 3 E I 1 Bien Vamos a aumentar un poquito Chicos Ahora En esta situación En la que estoy Si yo hago click ¿Se va a producir la transición De off a on O no? O sea En esta situación Esta imagen Como la tienen ahora Y debería Porque J Todavía es menor a 10 Exactamente Vamos a darle Se produjo Y ahora en teoría Digo Si yo vengo Y cliqueo Ya no debería pasar ¿Por qué? Porque no se va a dar Esta condición Ven que no se da Yo hago click Y no Claramente No me toma Esta transición ¿Por qué? Porque no se me dio El guard expression Y ustedes me van a decir Che está bárbaro esto Pero ¿Para qué me sirve puntualmente? Bueno Imagínense esto Voy a ponerle Una condición De final state O sea un estado final Y voy a hacer una transición Del estado on Al estado final O sea básicamente Que termine el programa ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un All Perdón Voy a generar un Estas son palabras Y lo vamos a ir viendo con tiempo O sea esto simplemente A introductorio Every Un segundo O sea cada un segundo Siempre que J Sea Mayor Sea Perdón Igual a 10 Vamos a ponerlo con 10 Perdón Habíamos llegado con 9 Más 2 11 Sea mayor o igual que 10 Vamos a ponerlo Vamos a poner que Ponga J en 0 Esto es simplemente Anecdótico Estas variables Simplemente para resetearlas Y mostrar cómo hacerlo Pero lo que le estoy Proponiendo acá Le agrego un nuevo estado Que es el estado final O sea el de cierre De máquinas de estado Y lo que digo es que Cada un segundo Siempre que esté en el estado on Cheque Cuánto vale J Si J vale más O igual a 10 Termina la máquina de estado Automáticamente Si vale menos No se da esta situación Entonces se queda acá En la máquina de estado Vamos a ejecutarlo Ven que ya me generó Un evento de tiempo ¿Por qué? Porque simplemente Definí every Bueno Fíjense Hacemos clic Vean que al every No le está dando bola Y acá arriba Me apareció ya el tiempo ¿Por qué me apareció el tiempo? Porque yo puse every Un segundo Es decir Incorporé a mi máquina De estado Una definición temporal Entonces ya el sistema Empieza a trabajar Por tiempo Antes no estaba esto Bueno Le doy clic Volvemos a la misma situación Que antes J vale 9 Es decir Que J Digamos La transición esta Va a existir Vamos a darle Pero ¿Qué va a pasar ahora? O sea Yo se los comento Antes de que pase Esta transición Se va a dar Es decir Va a quedarse en el estado on Pero esta vez J va a valer 11 O sea que J Claramente va a ser Mayor o igual que 10 Entonces las máquinas De estado Va a finalizar ¿Ven? Pasó el segundo Y la máquina de estado Finalizó Se los mostré Porque simplemente De efectos de introducir La palabra Reservada a every Que es simplemente Cada X cantidad de tiempo Uno en forma periódica Puede hacer tareas Con estas máquinas de estado Como en este caso Lo hicimos acá Bueno En lo particular Ya quiero cerrar la clase Ya quiero Mínimamente Me parece piola Ya estuvimos bien En el sentido De que pudimos Introducir El entorno de trabajo De Mesivo Expreso Y ya hemos trabajado Con un State Chart Hemos introducido El concepto De evento De acciones Cómo definir variables ¿Ven? Que lo tienen acá Y cómo Generar eventos Periódicos Dentro de la máquina De estado La próxima Vamos a ir incorporando Más conceptos Cómo trabajar Por ejemplo Con estados compuestos Acá adentro Vamos a meter Estados compuestos Estados ortogonales Vamos a ir armando Máquinas de estado Un poquitito Más complejas Para Para que todos Nos vayamos poniendo Ya más duchos Con esto ¿Tienen alguna duda Chicos De los que vimos Hasta el momento? ¿Hubo alguna duda De esto? Yo tengo una Una dudita Sí ¿Cada una de estas Interfaces Sería una de estas Regiones? No Las interfaces Tienen que ver con Puntualmente Los periféricos Imagínate que vos tenés No sé Una interfase Que es tu display En donde Ahí definís Todas las variables Que forman parte De tu display Y todas las señales Que forman parte De tu display Y después tenés Otra interfase Que es tu teclado En donde definís Todas las variables Que forman parte De tu Modulito de teclado Y todas las entradas O salidas De tu módulo de teclado Pero no O sea Uno puede generar Distintas regiones O sea Inclusive Te puedo poner Un estado acá Y dentro del estado Te puedo poner Una región O sea Te puedo poner Un estado simple Acá adentro Ves que Tengo una región Que se llama distinto Región 2 En este caso Vamos a ponerle el nombre Región 2 Y acá le puedo poner Las mismas transiciones Esto No le desbola Lo que estoy haciendo Porque lo vamos a ver La próxima Pero yo puedo poner Como condición De entrada Un evento Que trabaje Sobre variables Que no tienen que ver Con esta interfase Perdón Con esta región Por ejemplo Y O sea Como condición De entrada Y igual a cero Eso se puede Se puede generar Tranquilamente Pero no O sea Respondiendo a tu pregunta Las interfaces Tienen que ver Con agrupaciones Que vos vas a hacer Dentro de tu programa No con regiones O sea Yo puedo hacer Más de una de estas Máquinas de estado Sobre una misma región Totalmente Sí, sí Vos de hecho Puedes generar Estados ortogonales Acá te puedo generar Un estado ortogonal Dentro de la misma Máquina de estado Ah, listo, listo Era eso nada más Muchas gracias Por favor ¿Alguien tiene Alguna otra consulta? Chicos Aprovechen Hagan las consultas Que haga falta Nadie acá se va a enojar Ni se va a molestar Porque haya alguna duda O que haya Algo que se haya explicado mal Que no se haya entendido Que haya que volver A trabajar Bien Bueno, considero el silencio Entonces como Como, digamos Tomada de clase La idea es La clase próxima Seguir con máquinas de estado Ya trabajar con máquinas de estado Más complejas Con estados ortogonales Sentados compuestos Por ahí No sé Hacer algunas rutinitas De, no sé De rebote Se me ocurre Con máquinas de estado Algún semáforo Ya más prolijito Armado O sea, una máquina de estado Más complejita Y ver cómo lo exportamos A código Así que bueno Eso es lo que Nosotros estamos previendo Para el martes próximo Más, no sé si vos Estás Te agarro ahí Bueno, lo tengo Ahí está Sí No, no, no Sí, sí Entré Tardé tiempo En encontrar el mouse Sí Creo que tenemos Que redondear Este tema Para empezar Después Con generar De versiones Perfecto Bien Lo que sí chicos Tanto Marcelo Como yo Estamos los dos disponibles Para cualquier consulta Que pudiera surgir Si quieren Aprovechen ahora Nosotros vamos a subir Los videos Aprovechen para Este ejercicio Hacerlo ustedes Y si surge Y si surge alguna duda O alguna consulta Nos la hacen Esta semana Previo a la próxima clase Si ustedes Ya todos estamos nivelados Y podemos partir De digamos Cierto nivel de conocimiento En la clase Van a recibir la consigna A través del Campus virtual De escuchar Los videos Sobre Gerenciamiento De versiones Como para dar pie Para después Empezar Con El tema De repositorios Esa es La consigna Que vamos a plantear Para la próxima semana Bien Bueno Nos vemos Bueno Marce Nos estamos viendo Chicos Nos vemos El martes próximo Cualquier duda Obviamente Estamos a su disposición Dale Buenísimo Nos vemos Nos vemos chicos Buenísimo Chao Hasta luego Buenísimo Muchas gracias Nos vemos La clase Chao 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 Gracias.